Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy les voy a compartir cómo hago rendir un poco de carne molida para toda una familia o para varios camarógrafos. La preparo mucho aquí en casa porque las verduras que uso para esta receta no solo son nuestras favoritas pero además están en temporada. Quédense conmigo y empezamos a cocinar. Para esta receta vamos a usar solo medio kilo de carne de res molida que vamos a sazonar con sal y pimienta y un diente de ajo finamente picado. Para que esta carne rinda más vamos a usar champiñones. Yo estoy usando babybela porque es muy carnosito. Ya los limpie con una toalla de papel ligeramente húmeda y solo hay que removerles la tierra. Y además ya los rebané. Vamos a agregar un elote grande desgranado. Necesitamos también tres chiles poblano. Les untamos un poco de aceite para que sea más fácil pelarlos después de asarlos. Los dejamos sudar en una bolsa de plástico y no por mucho tiempo porque dentro de la bolsa se siguen cocinando y se rompen fácilmente al pelarlos. Y una vez sin semillas los cortamos en rajitas. Media cebolla cortada en forma de plumita. Y si quieren que pique un poco, chile serrano picado. Y para nuestra salsa vamos a usar cuatro jitomates bien maduros, un trozo chico de cebolla, dos dientes de ajo, un manojito de cilantro y sal. Además de comino, orégano seco y un clavo de olor que vamos a molcajetear. En el vaso de la licuadora agregamos los jitomates así crudos y partidos en trozos. El ajo y la cebolla también en trozos. Las especias que molcajeteamos. El manojito de cilantro, agua y lo licuamos. Y ya con todos los ingredientes listos y la salsa preparada, vámonos a la estufa. En un sartén caliente y con muy poco aceite comenzamos por freír la carne. Sazonamos con sal y pimienta. Agregamos el ajo picado que le da un sabor riquísimo. Y tenemos que mover la carne constantemente para que se vaya deshaciendo y cocinando parejito. Y una vez que la carne ya está cocida, agregamos la cebolla, los granitos de elote y los freímos junto con la carne. Cinco minutos después, a lumbre media, cuando la cebolla ya se acitronó, añadimos el chile serrano picadito en caso de que lo estén usando. Y lo freímos por alrededor de un minuto. Ahora, incorporamos los champiñones rebanados, los sazonamos con tantita sal y revolvemos. Cinco minutos después, cuando los champiñones ya empezaron a soltar su jugo, vertemos la salsa que acabamos de preparar. Razonamos con sal, revolvemos y cubrimos. Diez minutos después que se ha estado cocinando el guisado entre lumbre media a media baja, es hora de añadir las rajas de chile poblano para que suelten todo su sabor. Y diez minutos después, cuando las rajitas ya soltaron todo su sabor, y si se dieron cuenta, a pesar de que usamos solo medio kilo de carne molida, este guisado con los champiñones, elotitos y rajas, es muy sustancioso y rendidor. Está listo para servirse. Con sus tortillas de maíz, calientitas, recién hechas. Y acompañado con arroz rojo. ¡Ay, qué rico vamos a comer! ¿A poco no se antoja? Una receta más con el sello de calidad cauca. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta. Muy buen provecho y nos vemos en la próxima. Qué bueno, que esta receta es bien rendidora, porque con ese tamaño de taquito, ni para mí va a alcanzar. ¿A officials de los chile estánenter� Parks? ¡Las las vacunas y divisiones de personalidad! Vamos a ver. ¡Las reservas en esta receta!